¡Beso! 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 Siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores y crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que envía En el alma nos unía, ya no estás, aunque estás Es momento de afrontar la realidad No me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad No te esencia que me está pasando, seguirte al andar Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastima, pero tengo que soltarte Hoy te leo en libertad No te odio, no hay mentores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día En el alma nos unía, en el alma nos unía, ya no estás, aunque estás Y es momento de afrontar la realidad No me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad No te esencia que me está matando, seguirte al andar Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastima, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Dime que aún con el calor, siga sintiendo frío Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia que me está matando, sentirte al andar Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastima, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Muchas gracias por esos aplausos, muchas gracias, todo de nuevo Ya, vamos a moverme un poquitito, ya Vamos Vacílate Así me ayudan todos, que es la maldita Así me ayudan todos, que es la maldita Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre sentiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me querías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Serás mi vida, mi gran bolsito Serás mi sueño, mi gran bolsito Serás mi sueño, te doy mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Sé que te has traído Soy una más de tu conexión Cuantito el día en que tu fuiste Mi corazón Y la cuantita Aquí, la cuantita Aquí, la cuantita Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Sé que te has creído No soy una más de tu conexión Maldito el día en que tu fuiste Mi corazón Muchas gracias Fuerte el aplauso para Inelia